Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se les acompaña Francisco Torres Tapia. Bienvenidos a Noticias Alay. Hoy es el lunes 7 de enero del año 2019. Gracias por acompañarnos en redes sociales, en nuestra página en Facebook, Radio Darío 89.3. A continuación, el desarrollo de nuestras noticias. Darío Noticias. La crisis sociopolítica en Nicaragua ha golpeado a distintos sectores de la economía nacional, entre ellos las empresas urbanizadoras, quienes se reportan afectaciones principalmente al término del año 2018. Conversamos con algunos representantes de estas empresas y estas fueron sus declaraciones. Bueno, yo soy gerente de ventas de Castelní, que sea, realmente pues el año pasado, sí, a finales de año fue un año un poco difícil para el sector de las urbanizadoras. Sin embargo, pues nosotros logramos tener un buen año. A pesar de todo eso, contamos con una buena demanda de clientes. Hubo que hacer un poco de los cambios en los procesos, ya que el financiamiento bancario como tal prácticamente desapareció, quedando como opciones de financiamiento, INICER y un fideicomiso que maneja el INBUR junto con BAMPERS. Al final del año nos vimos en una situación de que las ventas como tales tuvieron una disminución un poco por la crisis sociopolítica del país y también porque nosotros nos encontrábamos en el cierre de una de nuestras etapas de proyecto y teníamos obviamente una cantidad menor disponible de lotes. Entonces, sí, esto nos afectó en lo que es los niveles de venta a finales del año. Darío Noticias En otro orden, ese próximo 10 de enero se conmemoran 40 años del asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro y es por ello que desde Cosa Rica la articulación de movimientos sociales emitió un comunicado para respaldar la lucha cívica para este año 2019. Comunicado, Movimiento Campesino y Líderes Territoriales de Nicaragua, 6 de enero del año 2019, querido pueblo de Nicaragua, con la convicción que tenemos desde el movimiento campesino y líderes de diferentes territorios de seguir esta lucha por la libertad, justicia, democracia, queremos alentarlos a que continuamos firmes en esta rebelión cívica y pacífica que iniciamos aquel 18 de abril. El régimen de Daniel Ortega está agotando y tiene todo el rechazo internacional. Este próximo 10 de enero se cumplen 41 años del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, el mártir de las libertades públicas, y queremos recordar que su legado se mantiene vivo porque habemos miles que continuamos su lucha, nuestra lucha por una Nicaragua libre de dictadura, pronto levantaremos firmes y orgullosos nuestra bandera azul y blanco, la única que nos representa. Y hoy también hacemos nuestras las palabras que una vez mencionó Pedro Joaquín Chamorro, si Nicaragua va a salvarse, solo será a través de un auténtico cambio, un cambio que implica libertad, democracia, justicia, reparación de daños y con garantías de no repetición. No aceptaremos más dictaduras porque las balas nunca más volverán a cegar a quienes soñamos con un país justo. Es por eso que hoy exigimos enérgicamente que se respete la libertad de prensa. El régimen orteguista se ha ensañado con el periodismo crítico e independiente. Cerraron el canal 100% Noticias y otros medios de comunicación. Destruyeron y confiscaron las oficinas de confidencial. Detuvieron ilegalmente a Miguel Mora y Lucía Pineda Guau. También han amenazado de muerte a las y los periodistas independientes a tal punto de forzarlos al exilio. Esta dictadura ha destruido las fechas más importantes para las y los nicaragüenses, incluyendo Navidad y fin de año. Ha destruido la unión familiar, asesinando, secuestrando, desapareciendo, deteniendo y exiliando. Pero hoy más que nunca recordamos a cada uno de nuestros presos y presas políticos y exigimos su liberación inmediata. Desde el movimiento campesino, respaldamos completamente a la Unidad Nacional Azul y Blanco y nos comprometemos para impulsarla también en Costa Rica. Rechazamos también el cierre ilegal de organizaciones defensoras de derechos humanos y medioambientales. No podemos dar ni un paso atrás. No podemos tener miedo de defender cívicamente lo que por derecho nos ha correspondido. Por eso, desde el exilio en Costa Rica, seguiremos organizándonos, formándonos y preparándonos cada día más porque nuestra meta está cerca. Estamos forjando rutas de regreso a Nicaragua porque tenemos que reconstruir lo que esta dictadura ha destruido. Parte de esas ganas de evidenciar que pronto volveremos la mostramos con la caravana por la justicia y la democracia donde el 16 de diciembre del 2018 nos movilizamos desde la capital costarricense hasta el Cantón de la Cruz, Guanacaste, a 20 kilómetros de la frontera con Nicaragua. Así volveremos con la caravana miles de nicaragüenses exiliados porque no tenemos nada que esconder. Vamos a volver y con la frente en alto. No más muertes, no más torturas, no más represión, no más crímenes de lesa humanidad, no más crímenes de lesa humanidad, libertad para nuestros presas y presos políticos, no más dictadura, que se vayan. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Movimiento Campesino y Líderes Territoriales de Nicaragua, miembros de la Articulación de Movimientos Sociales y de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva! ¡De que se van! ¡Se van! ¡Y si no se van! ¡No se vayan! Darío Noticias En otras informaciones, en una audiencia con un cuerpo diplomático, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, expresó su deseo para que a través del diálogo se encuentre una solución a la crisis en Nicaragua. Esta solicitud es la que impulsa a la Iglesia en cada lugar a trabajar por favorecer la edificación de sociedades pacíficas y reconciliadas. En este sentido, pienso particularmente en la amada Nicaragua, cuya situación sigo de cerca, con el deseo de que las distintas instancias políticas y sociales encuentren en el diálogo el camino principal para empeñarse por el bien de toda la nación. Darío Noticias Este lunes 7 de enero se conoció que la policía allanó de forma ilegal la vivienda de la ex comandante Dora María Tellez. Así lo confirmó esta a través de su cuenta en Twitter. La publicación de la disidente sandinista dice En este momento mi casa en Ticuantepe está siendo asediada y hostigada por elementos enmascarados. Un dron ha estado sobrevolando la casa desde hace un rato. Desde hace más de tres meses mi casa es objeto de todo tipo de hostigamiento. Escuchemos en un audio las declaraciones de Dora María Tellez. Tal como les informé aquí hace un rato, la policía de la familia Ortega Murillo allanó hoy mi casa de habitación en el municipio de Ticuantepe. Llegaron hasta donde tengo información unas cuatro patrullas de policía por el lado del sector de Sierra Dorada y había un gran despliegue de patrullas de policía antimotines del lado del camino que va hacia Dirita y que pasa detrás de mi casa. Este allanamiento fue sin orden de ninguna especie, es un allanamiento ilegal, ¿verdad? Y fue precedido por el vuelo de tres drones, ¿verdad? Que llegaron momentos antes de que comenzaran a golpear violentamente los portones, los dos portones de entrada a la zona donde está mi casa de habitación. Y luego que se mandaron a abrir los portones, pues entraron, como digo, no tenían ninguna orden de allanamiento, no tenían ninguna orden judicial. Hicieron revisión de algunas instalaciones de la casa y revisaron pues un poco los alrededores. Y luego concluyó la revisión con el argumento de que estaban buscando una escopeta, ¿verdad? Lo que es francamente absurdo y ridículo. Para comenzar, los jefes de sector de la policía son los que siempre han andado precisando armas. En segundo lugar, en mi casa nunca ha habido escopeta. Y en tercer lugar, la policía tiene cuáles son las portaciones de armas que yo tengo vigentes. Así es que no sé cuál era su preocupación alrededor de una escopeta. De manera que lo de la escopeta es el pretexto de siempre que la policía de la familia Ortega Murillo tiene para hacer allanamientos ilegales. No solamente en mi casa, sino también en la casa de Nicaragüense. Entonces, yo, pues, por esta vía quiero de nuevo manifestar, ¿verdad? Que este es uno más de los hechos de hostigamiento en mi contra, en contra de mi casa, en contra de las personas que están ahí, pues, que son trabajadores porque los hostigan, ¿verdad? En esa casa, desde hace por lo menos tres meses, están sobrevolando drones para hacer espionajes, en espionaje político. El espionaje político es prohibido por la Constitución Política de la República. Y este espionaje político ha sido hecho por la policía en complicidad con la alcaldesa de Ticuantepe, Ligia Ramírez, porque de su terreno es de donde sale y de donde se ha estado operando el dron que ha estado sobrevolando sobre mi casa y que hoy, pues, simplemente aparecieron tres drones. A mí que me digan que mandan tres drones, cuatro patrullas de la policía y un despliegue de patrullas de antimotines detrás de la casa a buscar una escopeta, lo que me demuestra es que esta familia Ortega Murillo está aterrorizada. Si tienen que mandar a un ejército a buscar una escopeta, pues, simplemente lo que están mostrando es un terror brutal. Tres drones y un ejército a buscar una escopeta mostrando un enorme terror, ¿verdad? Entonces, pues, quería yo completarle esta información. El personal que trabaja en la casa no fue maltratado, ¿verdad? No fue hostigado, veladamente amenazado, pero no fue maltratado ni tampoco hubo daños, ¿verdad?, en la propiedad. Esa es básicamente, pues, ya digamos, la síntesis de este asunto. Yo espero que ahora que ya se percataron de que no encontraron su escopeta con todo ese despliegue, pues, simplemente dejen de hostigar, ¿verdad?, esa casa y la casa del vecino, que tal, a la cual también fueron a hacer revisión y sobre la cual también han estado hostigándolo con drones, ¿verdad? Darío Noticias. Gracias por informarse a través de Noticias Alay. El cardenal Leopoldo Brenes fue consultado sobre la reunión que se celebrará el próximo 11 de enero en la Organización de Estados Americanos, donde se estará considerando la situación de Nicaragua. Esto fue lo que respondió el máximo líder de la Iglesia Católica en nuestro país. Mire, yo les decía un día a ustedes, creo que cuando se nos hace una crítica, una observación, y la crítica, la observación, y esto a nivel tanto personal, familiar como nacional, si esta crítica, esta observación tiene fundamento, pues analicémosla bien, revisémosla, interioricémosla, y tratemos de cambiar, ¿verdad? Si la observación que nos hacen no tiene muchos fundamentos, pues, uno no hay que quedar tranquilo. ¿Usted cree que hay fundamentos, cardenal? Yo pienso que siempre una observación tiene fundamentos, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso hay que valorarla bien, y en aquellas cosas que hay que cambiar, pues hay que cambiar para el bien del país. Darío Noticias. La señora Rosa Amanda Cruz, madre de Michael Cruz, asesinado el pasado 20 de abril al inicio de las protestas en Nicaragua, es la primer nicaragüense que recibe asilo político en Estados Unidos. La señora Rosa Amanda Cruz vino a Nicaragua a enterrar a su hijo después de 18 años de no verlo. Regresó a Estados Unidos y por su estatus migratorio se entregó a las autoridades. Ahora está libre y con asilo político. Darío Noticias. Hasta aquí finalizamos esta edición de Noticias Live. Gracias por habernos acompañado en esta edición de hoy lunes 7 de enero. Será hasta el día de mañana. Les invito, como cada día, a darle me gusta, a que comenten y a que compartan nuestra transmisión en vivo y a que no olviden a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Darío Radio. Por mi parte, soy Francisco Torres Tapia. Nos encontramos el día de mañana. Tengan todos buenas noches. Gracias. 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 Gracias.